Amigos de UCSG Televisión sean todos ustedes bienvenidos a su informativo agenda universitaria como siempre la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil mi nombre es Paula Kuhn y hoy vamos a conversar con la doctora Cynthia Game ella es viceministra de educación y además pues graduada de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil docente universitaria tiene un doctorado en educación y vamos a hablar sobre un proyecto de investigación también propuesto hacia la UCSG doctora muchísimas gracias por acompañarnos hoy en agenda universitaria buenos días Paula buenos días a todos los que nos escuchan el día de hoy nos ven y comparten este espacio de intercambios y por qué no también de posibles creaciones de proyectos y más que todo despertar la investigación como un elemento importante en la formación profesional de los estudiantes y consolidar las carreras docentes y universitarias trabajar también con las personas que conforman la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil dentro del área principalmente de lo que se habló la investigación como pilar para la toma de decisiones de las políticas públicas en la educación efectivamente para crear las políticas públicas nosotros tenemos que tener elementos bases y argumentos que sostengan esa política pública estos argumentos parten de las investigaciones investigaciones que van desde el aula de clase hasta el desarrollo comunitario de una institución dentro de un territorio eso nos permite tener evidencias que garantizan que una política pública está respondiendo a los intereses y necesidades de la ciudadanía usted decía especial énfasis cuando conversábamos antes de iniciar el programa de qué era lo que se había tratado en su ponencia en específico y había algo que me interesó bastante y era cómo desde la universidad se tiene que hacer investigación sabemos que la UCSG pues practica mucho sus proyectos de investigación cómo podemos nosotros también hacer investigación desde la academia bueno todas las universidades tienen líneas de investigación y esas líneas de investigación tributan a los diferentes intereses y necesidades por zonas territoriales en este caso la universidad desde tanto sus docentes como sus estudiantes que realizan trabajos de titulación o investigaciones para el sistema de investigación y desarrollo de las universidades pueden alinearse a las necesidades que el ministerio de educación expuso en la ponencia que tú me dices donde principalmente decíamos necesitamos líneas de investigación para conocer la formación docente necesitamos líneas de investigación para trabajar la innovación necesitamos líneas de investigación para desarrollar inclusión y también necesitamos líneas de investigación para hablar de la educación para el desarrollo tributando en esta última a los ODS a los objetivos de desarrollo sostenible promovidos por Naciones Unidas entonces la universidad tiene esas capacidades instaladas como lo decía en sus estudiantes en sus docentes en los trabajos integradores que se hacen interdisciplinarios y que pueden estar enfocados a estas necesidades entonces hemos también desde el ministerio de educación en días pasados lanzamos el repositorio de innovación curricular es un espacio donde todos los docentes pueden llevar sus buenas prácticas y por qué no los estudiantes que hacen sus prácticas preprofesionales en instituciones educativas poder escribir también el éxito de sus innovaciones o sus propuestas los docentes también dentro de los diferentes institutos pueden no solamente desarrollar investigaciones para el aula de clase y cambiar los diseños curriculares también la gestión educativa desde la administración desde el liderazgo entonces hay muchas posibilidades en las cuales las investigaciones que se desarrollan en las universidades aportan a una política pública basada en evidencias entonces esa ponencia así ese llamado al alinearse en estos espacios usted nos menciona palabras como innovación, desarrollo, docencia y también sería importante un poco hablar de cómo crear estos proyectos de investigación y cómo promover que dentro del Ecuador por parte del ministerio de educación también sea como una guía a que en las universidades, en las academias alrededor del país exista también la propuesta de seguir creando proyectos de investigación con estos puntos que ustedes hacen especial énfasis bueno nosotros hemos transparentado mucho nuestra gestión y nuestros resultados existen dentro de nuestra página del ministerio de educación dos espacios abiertos al público uno donde están nuestros cinco ejes y veinte acciones al poderlas leer podemos entender hacia dónde está la necesidad del ministerio de educación en relación a la evidencia que necesitamos a la investigación que ustedes realizan y por otro lado también tenemos una plataforma que maneja datos la plataforma de transparencia donde pueden encontrar datos de docentes, estudiantes, distribución geográfica de las instituciones educativas un levantamiento territorial también cuantificado de participantes de docentes por áreas, por institución para poder hacer esa investigación esa plataforma está disponible en nuestra página del ministerio de educación y los invitamos a que la utilicen la consulten para tener de referencia esas delimitaciones que dentro de las investigaciones debes de hacer para poder generar resultados que no sean generalistas sino más bien resultados que aporten a una transformación o en este caso a nosotros a convertirse en evidencias para las políticas públicas Con esta información nos damos una pequeña pausa pero ya regresamos en su informativo Agenda Universitaria Amigos de UCSG Televisión continuamos con su informativo Agenda Universitaria estamos conversando con la doctora Cintia Game, viceministra de Educación Hay algo que se me venía a la mente doctora cuando mencionábamos en la presentación que usted es graduada de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil ¿Cómo podemos también y usted habiendo sido parte de esta institución desarrollar los proyectos de investigación que se proponen desde la academia que usted salió? Bueno, te puedo decir que como estudiante cuando terminé mi licenciatura mi trabajo de investigación iba más allá del aula de clase yo decía por qué los maestros también solamente tenemos que trabajar en un aula de clase dentro de una institución educativa entonces mi trabajo de titulación cuando me gradué de estudiante hace aproximadamente más de 20 años me tributa a lo que hoy en el Ministerio de Educación se conocen como las UDAI las Unidades Desconcentradas de Atención a la Educación que son también el programa de aulas hospitalarias porque era decirle yo como estudiante también como docente voy a poder ejercer ese acompañamiento tutoría o práctica pedagógica en un espacio hospitalario de salud desde ahí entendí que lo que nosotros producimos como investigación dentro de las universidades tributan a cada una de nuestras carreras y perfiles profesionales que a la vez son parte de nuestro magisterio porque son los docentes que se han preparado y más hoy recordando que hoy es el día mundial de los docentes extenderles ese saludo y esa importancia de poder investigar en nuestras prácticas entonces la universidad y cualquier universidad siempre está promoviendo la investigación dentro de sus programas y propuestas educativas tanto en pregrado y posgrado y el objetivo es dar respuesta a las múltiples necesidades que se plantean en los territorios donde cada uno de los profesionales y estudiantes están viviendo, están desarrollándose y por qué no aportar con ellos al desarrollo local Hablamos de docentes investigadores sabemos que las instituciones cuentan con los docentes que realizan investigación pero también conocemos que hay estudiantes que realizan investigación cómo tiene que ser este trabajo también de acompañamiento para aquellos estudiantes que estando desde la academia pueda ser promovida la investigación de manera igualitaria entre docentes y estudiantes para que puedan trabajar en conjunto Bueno, la investigación y en los procesos de tutoría son espacios de diálogo son espacios de debatir y rebatir son espacios de poder proponer e incluir nuevas ideas y también dar nuevos resultados a una situación que se plantea al inicio También es importante vincularlo con los proyectos de vinculación que se realizan dentro de la universidad y también con las prácticas pre-profesionales que son las que los estudiantes hacen antes de salir ya a su vida profesional En cada una de estas instancias están estos espacios de investigación espacios de investigación que te proponen desarrollar esa capacidad de trabajar en equipo, tener empatía con esos equipos y esas realidades donde vas a investigar ser curioso y no solamente registrar información sino ir más allá, llegar a la curiosidad para poder llegar a la indagación Entonces, todos esos procesos ocurren en la universidad y es lo que nosotros desde la educación básica y el bachillerato estamos trabajando con proyectos interdisciplinarios Estos proyectos que le permiten al estudiante tener una mirada sistémica una mirada transversal sobre una temática y a la vez les va a permitir prepararse para continuar con ese sentido de curiosidad, de indagación que es característica muy humana y que debe mantenerse en el tiempo Justamente a eso iba ligada un poco mi siguiente pregunta, doctora y estábamos hablando de la investigación en la educación desde la academia cuando ya uno está en la universidad pero también cómo se trabaja desde la educación básica desde la educación de los estudiantes que siguen aún cursando su vida estudiantil en el colegio cómo se está fomentando también en ellos la investigación para que una vez que lleguen a la vida universitaria consigan las bases para poder seguir haciendo investigación y de una manera correcta y no iniciar desde cero cuando ellos llegan a la educación superior Bueno, hay dos procesos la investigación científica como tal que tiene todo un procedimiento y tiene unas etapas que hacen riguroso al conocimiento y también hay la investigación experimental que es parte de los saberes de los intereses que tienen las comunidades y en este caso los estudiantes esos intereses nosotros los visualizamos desde los proyectos interdisciplinarios como te estaba nombrando que es como hoy en el sistema educativo de la educación básica y bachillerato se está trabajando implica también pensar que el ambiente de aprendizaje tiene otra lógica de operatividad que hoy tenemos a la tecnología como un recurso educativo permanente y en algunos casos ausente pero con una contextualización que te permite entender y adquirir más conocimientos a través de ese cuestionarse ese saber preguntarse que son cosas que desarrolla la investigación tú no puedes tener una buena investigación si no tienes una buena pregunta de investigación y construir una pregunta de investigación te implica ver explorado y llegando al límite máximo de la curiosidad con esta información nos vamos a una pequeña pausa pero ya regresamos para seguir conversando con la doctora Cintia Game así que no se despeguen de UCSG Televisión Amigos de UCSG Televisión continuamos con su informativo Agenda Universitaria estamos conversando con la doctora Cintia Game Vice Ministra de Educación además de docente ya mencionaba que estamos pues celebrando a los docentes alrededor del mundo y es importante pues también poder conversar con ellos para conocer cómo se hace investigación desde la academia doctora usted mencionaba que existen ciertas facilidades que se dan desde el Ministerio de Educación para aquellos que realizan investigación son de fácil acceso cómo se puede acceder a ellas si es que yo realizo investigación qué tipo de información tengo a la mano si es que necesito pues acceder a este tipo de información para realizar mis proyectos de investigación bueno como tercera noticia después de haberte comentado que tenemos esta plataforma en nuestra página en nuestro sitio web donde los datos están abiertos y transparentes que estamos armando este repositorio de innovación educativa también lanzamos la red de asesores para el Ministerio de Educación la red de asesores en este momento se acabó de lanzar y está conformada por todas las universidades instituciones de educación superior institutos técnicos universidades las cuales vamos a trabajar en conjunto para poder delimitar cuáles son esos aportes que desde la academia la educación básica y el bachillerato necesitan esta red de asesores va a aportar no solamente a desarrollar más temas de investigación sino también a entender las necesidades de formación docente que necesitamos para nuestros futuros estudiantes y para los profesionales que hoy están en la docencia entonces es de poder ser parte y de poder también interactuar ya sea desde las zonales donde se encuentran las diferentes instituciones de educación superior o directamente con el ministerio de educación a través del viceministerio de educación que es el que tiene la formación profesional y también tiene a cargo la formación profesional como la parte de fundamentos educativos que hablan del currículo y las innovaciones educativas sin duda es un gran proyecto algunos de los que se han mencionado por parte del viceministerio de educación que va a dar facilidades entonces a aquellos que realizan investigación antes de culminar la entrevista también sería bueno conocer por parte de usted doctora por qué seguir fomentando la investigación desde la academia por qué apoyar a los proyectos de investigación que realicen estudiantes y docentes por qué es importante continuar realizando investigación bueno realmente la investigación aparte de ser un proceso de rigurosidad científica la investigación es un proceso de vida porque permanentemente estamos indagando descubriendo explorando curioseando observando y aprendiendo entonces es mantener esa característica humana dentro del aprendizaje algunos lo llaman educación humanizadora o humanizante es una educación que te permite estar permanentemente actualizado permanentemente frente al conocimiento con una actitud crítica con una actitud también creativa para poder dar respuesta a las necesidades que hoy que tenemos que dar prioridad en este momento para hablar de nuestro desarrollo es importante también que la investigación sea considerada un espacio de construcción y un espacio de co-construcción entre el que es investigado el que investiga y el que acompaña la investigación esta triangulación es muy importante porque siempre hay que darse respuesta a esas grandes preguntas que nos hacemos quedarnos con con esa incógnita creo que nos llevaría mucho a la elucubración y no tener realmente argumentos y sustentos para poder sostener nuestras propias ideas le agradezco doctora cintia por acompañarnos hoy en agenda universitaria ha sido un total gusto poder conversar con usted y también parte de la universidad católica de santiago de guayaquil muchas gracias por la invitación les deseo éxito en este nuevo semestre que van a comenzar tengo entendido algo así creo que por régimen costa y gracias nuevamente y con esto amigos de UCSG televisión nos despedimos hasta la próxima ocasión mi nombre es Paula Cunque es en la sintonía de su canal universitario